Los hechos ocurren cuando el sindicado en calidad de coordinador de una institución educativa del municipio de Cartago es señalado de realizar tocamientos en partes íntimas y actos libidinosos a una menor de 12 años, quien además presenta tres denuncias instauradas recientemente en su contra por la presunta conducta de acoso sexual hacia niñas estudiantes. Dentro de la Estrategia País para la Protección de la Adolescencia e Infancia Segura, enfocado en entornos escolares y parques, el personal adscrito a la Unidad Básica de Investigación Criminal de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, adscrita al Distrito Especial de Policía de Cartago, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logra la captura del coordinador de una institución educativa en el municipio de Cartago por el delito de acto sexual violento agravado, con menor de 14 años. El antes mencionado fue capturado en las afueras de una institución educativa. Es señalado de tocamientos en partes íntimas y actos libidinosos a una menor de 12 años. También presenta tres denuncias en su contra por la presunta conducta de acoso sexual hacia niñas estudiantes. Un juez de la República atendió la solicitud de la Fiscalía, otorgando medidas de aseguramiento en centro carcelario. Por su parte, el comandante del Distrito Especial de Policía de Cartago invita a denunciar cualquier acto de que atente contra los derechos de los menores. Ante el hecho de la Policía Infancia y Adolescencia del Distrito de Policía de Cartago, recuerda a los ciudadanos su compromiso para cuidar la integridad de todos los niños, niñas y adolescentes. Además, invitan a denunciar cualquier acto de que atente contra los derechos de los menores.